Y con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, le muestro que es lo que esperamos respecto a la temperatura. Por lo pronto, para la tarde del día de hoy, temperatura máxima en los 10 grados centígrados, continúa la probabilidad de precipitación, ya sea de agua, nieve, lluvia o incluso nieve esté al pendiente, sobre todo de protección civil, los anuncios que dé en lo largo del día. Para el día de mañana, martes, máxima de 13 grados centígrados, la velocidad del viento en los 14 kilómetros por hora, condiciones de cielo nublado para martes, temperatura mínima en las primeras horas de este miércoles de 3 grados centígrados. Para el miércoles, por la tarde, esperamos una máxima de 15 grados centígrados. Ya poco a poco, el termómetro estará repuntando de nueva cuenta la velocidad del viento para mitad de semana en los 8 kilómetros por hora. Primeras horas de este jueves, temperatura mínima de 1 grado centígrado. Para el jueves, por la tarde, esperamos una máxima en los 17 grados centígrados, condiciones de cielo soleado. La velocidad del viento para el jueves en los 16 kilómetros por hora. Primeras horas de este viernes, 4 grados centígrados y nos vamos con música.